Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí, y a conocer un mundo lleno de ilusiones Aprendí, que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichoso yo, yo contigo lo aprendí Contigo aprendí, y a ver la luz del otro lado de la luna Contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna Aprendí Que puedo un beso, ser más dulce y más profundo Que puedo irme, mañana mismo de este mundo Las cosas bellas, ya contigo las viví Y contigo aprendí, que yo nací, y el día en que te conocí ¡Oh sí! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Contigo aprendí, y a ver la luz del otro lado De la luna Y contigo aprendí Que tu presencia no la cambio Por ninguna Aprendí Que puedo un beso Ser más dulce y más profundo Que puedo irme Mañana mismo desde el mundo Las cosas bellas Ya contigo La viví Y contigo aprendí Que yo nací Y el día en que Te conocí Y contigo aprendí Que yo nací Y el día en que Te conocí Que yo nací Y el día en que te conocí Que yo nací Cuando te tuve un rato Entre mis brazos Que yo nací Que yo nací Que yo nací Y el día en que te conocí Que yo nací Muchas veces te soñé Muchas veces que te amé Que yo nací Que yo nací Y el día en que te conocí 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 Gracias.